Hola, ¿qué tal? Es Reinaldo Ramírez y en esta ocasión vamos a continuar con la lectura de las salvaciones de Jesús. Tengo mucho que no leo y les pido disculpas en verdad. Pero lo que pasa es que la materia que escogí, la asignatura que escogí en la universidad el mes pasado era bastante complicada. Era ingeniería en software, digo, taller de programación 3, la última creo que es la de mi carrera. Ya lo que me toca después de esto es hacer el trabajo de proyectos de tesis, algo así. Y también me toca la materia de ingeniería en software, que no es tan práctica como tal, pero también un poco difícil. Y también taller de base de datos 3, pero todas esas son más fáciles que las que yo acabo de hacer, honestamente, al menos para mí. Y bueno, ahora tengo matemáticas 3, pero también gracias a ellas matemáticas para mí, en cierto modo, no es que sea más fácil. Siendo sincero, para mí las matemáticas, si tuvieras que decir que soy matemático, yo no lo soy. Yo soy programador, entonces para mí las matemáticas en sí son más difíciles. Pero lo que me enseñan en la universidad es fácil, o sea, para mí es fácil. Pero si me comparan con una persona que es matemático, un matemático como tal, yo no soy matemático. O sea, yo no le voy a ganar nada. Bueno, puedo, qué sé yo, pasarle un examen quizás, pero ganarle como tal, no, no. Matemáticos son matemáticos y programadores son programadores. Vamos a orar. Amante padre que estás en los cielos señores, muchas gracias por todo lo que nos ha estado. Te pido por favor que esta lectura se pueda completar y que mi celular pueda obtener la batería suficiente para que se pueda realizar la lectura. También te pido que podamos entender lo que vamos a leer y te damos gracias por todo lo que nos ha estado cada día. Te esperamos y confiamos. Amén. Ok, déjame ir a buscar mi libro, a ver, no la puse. Muy bien, aquí está. Eh, si no me recuerdo, nosotros nos quedamos por, eh, déjame buscar aquí. Creo que nos quedamos por Isaías 45, algo así. Vamos a buscarlo, ok, mis videos. Vamos a buscarlo, ok, mis videos. Lo hice justamente después de terminar el proyecto de taller de programación 3. Eh, vamos acá. Isaías 45. Isaías Eremis, Dami, Détrenis. Vamos ahora a Isaías 46, ok. Muy bien, aquí yo estoy viendo que en Isaías 46, práctica malta, lo que está es continuando Isaías 45. El 45, nosotros hablamos, eh, sobre el encargo de Dios para Ciro. Eh, si no estoy mal, en el 45, para aquellos que necesitan saber, eh, es donde Dios le dice a Ciro, el rey, que a él se le van a entregar los tesoros que eran de Jehová. Eh, del templo, como tal. Eh, pero honestamente, eh, no es algo como que, ¿cómo les explico? Pero, siempre tengan en cuenta que los que escribieron la Biblia fueron personas que se podían equivocar un poco. Ahora vamos a hablarle por qué yo lo digo. Jesús dijo claramente, Vendeos lo que poseéis, no hagáis tesoros en la tierra, donde el orinco roe y la polilla corrompe. Más bien, hacéos tesoros en el cielo, donde el ladrón no puede entrar, ni el orinco roe, ni la polilla corrompe. En otras palabras, eso lo escribió muy bonito, Isaías y eso, y muy bien. Es verdad que era importante, el templo y eso, todo eso era importante en su tiempo. Pero, tenemos que avanzar y entender, y siendo los honestos, yo creo que Jesús hablaba lo mismo aún en ese tiempo. Pero, hay personas que siempre como que les gusta como que, como que aferrarse, como que creen mucho que las cosas dependen de los, de, de la base física que tienen. Pero es que Jesús murió para demostrarnos que no es así. Él murió para demostrarnos que dentro de nosotros, nosotros tenemos lo necesario para sobrevivir sin la idolatría. Entendamos eso. No voy a hablar más ya sobre eso, porque en serio, eso sería un tema casi enterecito que yo tendría que hacer. Y creo que con lo poco que acabo de decir, muchos van a entender con la ayuda del Espíritu Santo. Bien. Muy bien, vamos a leer rápido, porque también no quiero que se descargue el celular. Se postró ver, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Y esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. O irme, oh casa de Jacob. Y todo el resto de la casa de Israel. Los que sois... Los que sois... Traídos por mí desde el vientre. Los que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿Ven por qué les digo? Dejemos los ídolos. Yo tengo un libro en el que justamente hoy yo agarré y mandé a un tal Dike Charles, que se yo qué, habla con Jesús. ¿Por qué? Porque él se la está haciendo pasar por Jesús. Un morenito de la universidad Dike que se llamaba Dike Jesús. Y él no se dio cuenta que Jesús es más inteligente que él. ¿Por qué? Porque Jesús mismo habló a través de él, pero también me hizo ver que él estaba tratando de aparentar ser quien no es. Un hipócrita, como Jesús le dijo a los mismos fariseos. Y hay mucha gente... Miren, yo vi en una página Dike Phantom, que salía Dike Dike, por ejemplo, un Franklin. Dice Dike Dike, persona leal, que se destaca por su lealtad, y qué sé yo qué, qué sé cuándo. Y un montón de halagos. Y yo cuando yo leí eso, yo dije que es leal. ¿Leal a qué? ¿A los ídolos? ¿A la adulación? ¿A la bebedera? ¿A las adicciones? ¿Al odio? ¿A la ira? ¿A las peleas? ¿A eso es que es leal? Y por eso, Dios lo volvió Charles, y de Charles lo volvió nada. Porque no oyó. Yo le dije claramente, no quiero saber más nunca de una persona parecida a esa. No quiero. ¿Por qué? Porque hay personas que tú crees que son de una manera, y de un momento a otro, ¡pum! Cambian. Un demonio se les mete adentro, y tú tienes que pagar las consecuencias por haber creído que ellos eran más o menos buenos. Bueno, oigan eso. Por eso les digo, nunca comparen a Jesús con nadie, porque Jesús era santo. Pero la gente del mundo, y muchos de Jesús falsos por ahí están, no lo son. No lo son. Es tan tal que incluso yo fui el otro día a la iglesia esa que yo les dije a ustedes, que hay un tal Jesús que no es falso. Digo, que es falso. Yo fui a esa iglesia, y ustedes saben, comenzaron a hablar de Daniel, y yo dije, pero Dios mío, pero te he mandado por el mismo diablo. Salí de ahí y dime, ¿por qué es que están haciendo idolatría con algo que yo estoy repitiendo ya 50.000 veces, que no hay que repetir, hablar tanto del bendito Daniel ese, hermano? Suelten eso. ¿Cuál es la gran vaina? Bien hizo, bien, pero ya no lo vamos a hacer. Van a sustituirlo ahora, y que por el Jesús no lo van a poder hacer. ¿A quién mismo lo dice? ¿A quién mismo lo dice? ¿A quién me asemejáis, y me igualáis, y me comparáis para que seamos semejantes? Y no me digan tampoco que yo soy, y que es reina. No, 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 no. Mi nombre significa consejero, pero eso no quiere decir que yo diga que soy igual a Jesús. No. Jesús era muchísimo más paciente que yo, muchísimo mejor que yo en muchísimas cosas. Ahora bien, mucha gente, oyen eso que yo acabo de decir ahora, y ya se creen que son... Ah, no, yo sí soy santo, yo sí soy... Hermano, si yo estoy diciendo que él era mejor que yo, revísese. Probablemente, tú no sabes tres idiomas, mientras yo estoy aprendiendo tres idiomas y escribo chino. Tú no sabes programar, y tú probablemente estás diciendo que eres mejor que yo diga porque eres ingeniero. Pero honestamente, eres probablemente menor que mi profesor de inglés, que nada más sabe español e inglés. Entonces, tú revísate mejor bien antes de estar comparándote con Jesús. Jesús, yo no me comparo con Jesús. Jesús era capaz de hablar una sola lengua, y en esa sola lengua, por su espíritu, lo entendía el mundo entero. Dígame, ¿hay alguien capaz de hacer eso? Nadie. Y cuando llegue a ser alguien capaz de hacer eso, de seguro va a ser por un montón de inventos y disparates, siempre están haciendo lo mismo. Pero lo que quiero dejar dicho es que él es incomparable. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libre de la tribulación. Acordaos de esto, y tened vergüenza. Vergüenza, volveremos vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque Jesús, yo, es decir, Jesús no soy yo, Jesús es Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a Él, Jesucristo, que anunció lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir, y lo he pensado, y también lo haré. Oídme, duros de corazón, yo me incluyo, que estáis lejos de la justicia. Qué curioso. Ustedes ven el kanji, que, bueno, el kanji es la imagen que yo puse en una, en un video que yo subí. Significa así mismo, justicia. Muchísimos de nosotros estamos lejos de la justicia. Precisamente a mí, me tachan de que eres fanático, de que se o qué, de que se o qué. ¿Cuánto día no tengo yo que no subo un bendito video leyendo la Biblia? Ah, usted lo que un bendito vago. Búsquese algo que hacer, y búsquese una vida para mejorar. Mírese en el espejo, y atienda a usted lo que Dios quiere que usted haga. Entienda que usted es inferior que Jesús, y después, si quiere, mira las cosas que yo hago también para mejorar. Porque yo no hago nada para mi propia gloria. Yo lo hago es para ayudar, pero hay gente que lo que, en vez de verlo, de verlo como que yo lo que quiero es ayudarlos. Ellos lo ven como que yo lo que estoy es perdiendo mi tiempo, y yo lo que quiero es infectarlos, que bla, 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 que bla, bla, bla. Ahora, curiosamente, quiero, supuestamente vi que infectarlos, y yo fui a ver ayer a un familiar que tenía una enfermedad. ¿Adivinen qué? Al otro día tenía un pantalón blanco, solito se le apareció a la mañana. ¿Tengo yo que ver con eso? No, pero el Santo Espíritu sí tiene que ver con eso. Porque yo oré por él, yo le desee el bien, yo hablé con él, y le dije los consejos a la familia de que ellos tenían que hacer para que él estuviera bien. Ahora bien, cada quien se le hace conforme a su fe. Porque hay, lamentablemente, mucha gente que, en lugar de aceptar la fe de buena manera, lo que hacen es que luchan con Dios. Dicen como Jacob para que Dios lo bendiga. O sea, no, no es así. Hay que ser mansos y humildes de corazón. Así fue que dijo Jesús. No como Jacob. Jacob es verdad que fue un buen ejemplo, bla, 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 porque soportó un tiempo difícil. Pero eso es porque su carácter era así. Si usted quiere ser un luchador y que lucha con un ángel, amén. Pero yo, si yo veo un ángel al lado de mí cuidándome, yo no le voy a dar golpe. ¿Por qué? Explíquenme, ¿cuál es? O sea, yo no le veo el sentido a eso. Hay que ser sabios de corazón. Dice la Biblia, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Eso está en proverbios. Haré que se acerque mi justicia no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Bueno, ya con eso leímos el capítulo 46. Era bien corto, no sabía la verdad, pero hay mucho que decir la verdad ahí. Yo, la verdad, me entristece mucho porque es que es demasiado común que nosotros los hombres querramos compararnos con Jesús o Jesucristo o Cristo o Yeshua. Y eso es tan feo. O sea, ¿cómo les explico? Yo nada más, por ejemplo, yo, 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 yo analizando así, así, yo mirando, yo veo a Jesús. Y yo no puedo, o sea, es que, es que yo, es que no sé, yo siento y sé que no puedo llegar a ser tan santo como Él es. Entonces, ¿por qué usted, hermano, no sé quién sea que sea, se pone a poner fe en ídolos o se pone a luchar con un ángel y bla, bla, bla? No, no, amigo, no. Hoy mismo, un hombre, el hombre que limpia el parque, perdón, el parque, donde yo hago ejercicio. Yo agarro y le pregunto, señor, ¿y por qué no andan limpiando así, de buena manera? Y el hijo dije, ¡y eso está sucio! Y yo agarré y lo ignoré, lo ignoré y ya, y él volvió y me preguntó, ¡y eso está sucio! Y yo lo ignoré, y él me volvió a preguntar, ¡y eso está sucio! Y yo lo estaba ignorando, yo no sé ni con quién estaba hablando ya él. Yo agarré y después apareció un niño y lo trató de llamar y hasta el niño, él después estaba ignorando al niño. Y yo agarré y le dije al niño, ¿tú lo ves a él así? La Biblia dice que cuando un hombre tiene demonios y los demonios los dejan, los demonios van y buscan y luego vuelven al lugar en donde estaban con esa persona. Ese hombre no sabe que yo le he visto a él prácticamente con sus demonios atrás. Demonios que lo que le viven diciendo es como que se tiene que afanar más, afanar más. Prácticamente como cuatro o tres demonios, clarito lo vi yo, así que él no los podía ver, pero yo lo veía. Ahora bien, ustedes seguro dirán, Reinald, tú estás viendo cosas, usted puede pensar lo que quiera. Yo solamente le estoy diciendo la verdad. Al final Jesús dijo, la verdad es lo que te lleva a la luz y el que obra conforme a la luz va a la luz para que se conozca que sus obras son hechas conforme a Dios. ¿Por qué? Porque la verdad resplandece así como la luz en las tinieblas. Eso está escrito en la Biblia también. Tal vez algunos no me creerán ahora, pero cuando ustedes lo vean en un futuro, quizás en un sueño, no lo sé, ustedes van a decir, pero la verdad, es que es cierto, es cierto. En fin, entonces sean siempre puros de corazón, mansos y humildes, y busquen a Dios de una manera en la que no sea idolátrica. Está bien. Dejen los ídolos de lado, la brujería, esas cosas, eso, yo creo que les va a ayudar mucho, ¿verdad que sí? Yo no, miren, les voy a decir la verdad, yo no hago nada de eso, y yo hago todo lo que necesito. Así que no sé por qué, por qué razón hay personas que persisten. Y a veces el que ustedes menos creen está en eso. O sea, el que, por ejemplo, un tal Juan, o un tal, no sé, Pedro, o otro reinal por ahí que haya, no sé. Puede que tenga eso. Y ustedes no, no les aconsejo que hagan lo mismo. Bien, solamente vivan, vivan como para disfrutar lo que ya Dios les dio, y para aprender. Porque es que, eso fue lo que Dios les recomendó al hombre cuando creó la tierra. Él les dijo, ponle nombre a los animales, señoreate sobre ellos, y aliméntate de lo que ya cree, y ya. O sea, trabaja y aliméntate, y ya eso, no hay que, no hay que, no, él no le dijo, imita al tigre, aprende del tigre, aprende del águila, no. Esas cosas en nombre de Jesucristo, reprendámoslas. Vamos a orar, está bien. Y yo les digo esto, y ustedes seguro me dirán, pero reinal, tú tienes un video por ahí donde suena un águila. O sea, esa música yo la descargué, y yo ni sabía que iba a sonar el águila. El águila sonó sola, de verdad, o sea, en el sentido de que me gustó el principio de la música, y después, cuando yo me di cuenta, sonó un águila, pero yo ni siquiera lo tenía presente, de verdad que no. Y yo hice como la seña como de la del águila, para seguir contemporáneamente, porque lo que yo estaba haciendo era tai chi, y tai chi es wuchu, combinado también con lo que es parte de lo que es el winchu, pero también es como de forma de exhibición. Entonces, yo lo hago así. Yo combino el tai chi con el wuchu, y por eso es que yo lo que hago es una especie como de exhibición, y por eso fue que yo lo hice así. Pero a la larga, mi intención no era ser de que como que soy un águila o algo así. Bien. Es solamente para aquellos que son bien curiosos, porque hay personas que seguro me siguen bien de cerca. Vamos a orar. Amante Padre, que es el Señor Señor, muchas gracias por todo lo que nos ha estado. Por favor, te pedimos que nos sostengas y nos cuides, que nos de tu buena voluntad y de tu gracia. Señor Jesús, tú eres todo poderoso, tú eres único, y solamente tú puedes hacer las obras que tú haces. Te pedimos, por favor, que en cada casa y en cada hogar puedas traernos bendiciones y curación por medio de tu mano poderosa. Pues tú eres santo. Yo no. Yo estoy en camino a hacerlo, pero tú eres. Tú eres santo. Tú eres puro. Y sé que puedo confiar en ti, mi Padre. En ti espero y en ti confío. Amén. Tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Y luego, muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra que le envió a su hacienda a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad la mejor ropa y vestidle y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y preguntó a uno de los criados qué era aquello y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase pero él respondiendo a su padre dijo he aquí tantos años hace que te sirvo no he desobedecido jamás tu mandamiento y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos pero cuando este tu hijo volvió que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo el padre entonces respondió hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas pero era menester hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano no 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 pero Gracias. 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 Gracias.